...del 10 al 15% de los requerimientos alimentarios del día. Su contenido y cantidad deben estar acordes con la actividad física que desarrolle el niño y el tiempo que permanezca en el plantel educativo. De esta manera el menor podrá alcanzar su máximo potencial y no padecer ningún tipo de deficiencia. Si la jornada de estudios es hasta el mediodía, será suficiente con que lleve uno o dos refrigerios. Pero si se extiende, requerirá una comida adicional que no sea sobrecargada para que el niño pueda almorzar en casa. ¡Gracias!